Siento un gran dolor, recuerdo que el invierno y el invierno se afloja el tambor Salado para la gran marcha del 10 de febrero de 2011 Vamos a la asamblea, en realidad, vamos a la asamblea Para comenzar con mi nación cultural Que hacen más amigos, por favor, que esa madre de la madre Que hacen más amigos, por favor, que esa madre de la madre Que hacen más amigos, por favor, que esa madre de la madre